Y ponga atención porque fue un menor de 14 años de edad, entre otros, quien se dio cuenta de un grave problema para Apple. Y es que su aplicación de FaceTime presenta una falla con la que muchos podrían ser no solo escuchados, sino también vistos desde otros celulares. Hoy damos la bienvenida a Juan Guevara, nuestro experto en tecnología, para hablar de esta situación. Juan, te preguntaría en principio, ¿qué está pasando? Bueno, FaceTime es un sistema de comunicación visual que tiene los dispositivos iOS, entre iPhone y iPhone, entre iPhone y iPad. ¿Qué sucede? Este muchachito de 14 años trata de hacerse un FaceTime, se equivoca, se hace un FaceTime a sí mismo, y lo que hace es que la otra persona declina la llamada, lo que se llama el FaceTime de grupo, donde puedes hablar con videollamada con diferentes personas, y empieza a escuchar la conversación del otro teléfono, aunque estuviera bloqueado. Quiero decirte que esta es la falla de privacidad más seria que ha tenido Apple en los últimos 10 años, y que lo están tomando de una manera muy seria. Y esto afecta naturalmente a la marca, ya ha habido reacciones, por supuesto, a nivel mundial, pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Todos o muchos tienen un teléfono Apple y tienen obviamente el FaceTime. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Lo primero que hay que hacer es hay que deshabilitar el FaceTime. ¿Y cómo lo hace usted? Simplemente se va al Settings, Ajustes del teléfono, va a la parte donde dice FaceTime, y lo que tiene usted que hacer es prácticamente, bueno, pues aquí lo tenemos, la parte de FaceTime, usted lo desactiva aquí arriba, y simple y sencillamente con eso queda desactivado. ¿Qué es? Esto es importante, ¿por qué? Porque Apple va a lanzar una actualización de seguridad a más tardar el viernes de esta semana, lo cual promete eliminar este problema, pero obviamente, como usted no sabe quién puede estar husmeando en su teléfono a través del FaceTime, lo recomendable es desactivarlo hasta que Apple mande o saque la actualización correspondiente. Es decir, ir directamente a Settings, irse a FaceTime y desactivar la aplicación. Mucha gente lo usa como una herramienta importante de comunicación. ¿Durante cuánto tiempo calculas que debemos de dejar de usarlo? Por lo menos aquí el viernes. Bueno, pues estaremos pendientes. Así es. De lo que suceda, y naturalmente lo mantendremos al tanto a través de nuestros segmentos, que por cierto, el próximo jueves tenemos tu tecnología. Aquí le estaremos. Aquí nos veremos. Gracias, Juan.